Mo, mo, mo Vámonos a Mo Vámonos a Mo Vámonos a Mo Mo Vamos a ser buenos, vamos a ser malos Vamos a ser guamos cariños y seguro Vamos a ser duro, vamos a ser fuerte Vamos a Mo, somos muy inteligente Vámonos a Mo Vámonos a Mo Vámonos a Mo Mo Vámonos a Mo Vámonos